Para que nos cuentes todos los detalles, gracias Miguel, pero además esta tarde aquí en Más Gente les vamos a contar estas otras historias. Y hoy miércoles será el último día para presentar pruebas en el juicio por la desaparición y muerte en Demarda del Castillo. Quedan solo las jornadas de conclusiones definitivas y no hay nuevas pruebas ni nuevas líneas. Pues mucha precaución en la carretera, ahora especialmente que ha llegado el mal tiempo, para prevenir situaciones peligrosas como por ejemplo el asfalto mojado. Y queremos que vean a continuación cómo reivindican en Ourense la igualdad entre hombres y mujeres y cómo denuncian además la violencia de género. Lo hacen con un lema, próxima parada, igualdad. Un lema que podemos ver en autobuses, en trenes y en taxis, María. Bueno y hoy en Nuestra Cocina vamos a hablar de una comida que tiene muy mala prensa, pero que en su versión casera nos encanta a todos. Pau, la hamburguesa. Y ha probado alguna vez la carne de Kobe, que yo creo que es algo que no hemos... Hay de todo. ¿Sí? Bueno, pues lo vamos a ver en unos minutos aquí en Más Gente, nuestro reto gastronómico y además les tenemos que contar otras muchas historias. Y no es fácil que un cardenal conceda una entrevista, pero nosotros hemos conseguido hablar con él. Aquí le tienen con Monseñor, amigo cardenal y arzobispo emérito de Sevilla. Igual muchos de ustedes no saben que es vallisoletano. Él está orgulloso de sus raíces, pero a lo largo de los años ha demostrado lo bien que se ha adaptado a su tierra de adopción. Y atentos ahora si les gustan las hamburguesas, que seguro que sí, porque hoy vamos a conocer hasta 15 tipos diferentes de carne, pero también de pescado y vegetales, Pau. Y aquí es una pinta extraordinaria, como hemos visto. Gracias, Pau. Bueno, vamos a continuar. Dejamos la cocina, nuestro reto gastronómico y nos vamos hasta El Poblet, en Alicante, donde las lluvias que han caído en los últimos días han borrado el paseo marítimo. Leiras. Y como les contábamos al inicio, en Gran Canaria seis personas han resultado heridas de gravedad. Cuatro de ellas están en estado crítico tras la explosión de gas, registrada esta mañana en un hotel de Mogán, al sur de la isla. Una explosión que se ha producido cuando un camión cisterna estaba llenando un depósito de ese hotel Miguel. Ahora sí que podemos decir que ha comenzado ya la cuenta atrás para la lotería de Navidad, esa lotería que a lo largo de su historia ha recorrido todo el país, pero, pero, hay un lugar donde jamás ha tocado, un sitio donde llevan dos meses un poquito complicados, ¿no? Sí, porque sus vecinos lo están pasando, como dices, mal, son unos vecinos que durante semanas no han podido dormir en sus casas y allí también hay comerciantes que han tenido que cerrar sus negocios. En la isla del Hierro se ha disparado la venta de lotería, hasta tal punto que en la capital, en Valverde, no paran de vender décimos en la península. Que en una carretera de circunvalación de una gran ciudad como es Barcelona haya un atasco, pues no es noticia porque estos se registran frecuentemente. Pero es que el atasco de ayer por la tarde lo originó un cerdo que se cayó de un camión y que se estuvo paseando tranquilamente por la carretera durante tres cuartos de hora. Gracias, Miguel Ángel. Dejamos Gran Canaria y continuamos en la isla del Hierro donde los científicos, y les tenemos que contar también que un hombre ha muerto y otras ocho personas están intoxicadas en Cataluña y Huesca después de haber consumido una seta que es altamente tóxica. Se llama Lepiota bruneo incarnata y es una especie que además de en los bosques y debido a las lluvias que han caído en los últimos días, también ha aparecido en parques y jardines. El problema es que se parece a una seta muy utilizada en la cocina. Últimamente no hay semana en la que David Bisbal no sea noticia. Primero lo fue por su ruptura con Elena Tablada, luego por la demanda que le ha puesto su ex y ahora porque parece ser que ha encontrado un nuevo amor. Sí, hay una revista que le relaciona con una joven que se llama Celia, que es su asistente personal y como dicen por ahí, por ahí el roce hace el cariño. Y entre ensayo y ensayo para la gala del próximo fin de semana, las candidatas y candidatos a Miss España y Mister España respectivamente reciben clases no solamente para saber desfilar encima de la pasarela, si hace falta también bailar, José Carlos. José Carlos, que te dejamos que te unas al cuerpo de baile si quieres, que sabemos que tú también sabes bailar sevillanas. Gracias José Carlos y suerte a todos los aspirantes, a Miss España y por supuesto a Mister España. Vamos a continuar en esta ciudad, no nos movemos de Sevilla porque en el SICAP, ya saben, esa Feria Internacional del Caballo que comenzó ayer y que se va a celebrar hasta el próximo domingo, hay una persona que nunca falta, Leiras. Menos mal, porque tampoco creo que tenga nada que decir, en fin. O sí, vete a saber. Ya bueno, vete a saber. Hemos conocido ya la reacción de la familia de Carlos Parra respecto al auto que ha dictado el juez que instruir en el caso del accidente de Ortega Cano. En ese auto él reconoce indicios de criminalidad en la conducta del torero. Los abogados de la familia del fallecido creen que el juez ha tomado esta decisión porque, según la investigación, el diestro superaba la tasa de alcohol permitida, casi la triplicaba y además conducía a gran velocidad. Y ya les hemos mostrado aquí en este programa, en Más Gente, las pasiones que levanta nuestra selección de fútbol. Si la semana pasada descubríamos cómo un pintor pintaba los mejores goles de la roja, hoy les vamos a mostrar un libro que recoge toda la historia de la selección a través de sellos. Sí, porque Correos no se ha podido resistir a esa marea roja y ha editado un libro filatélico que recorre toda su historia, desde los orígenes hasta la victoria en Sudáfrica. Y ojo, a los más forofos va este mensaje, porque solo hay editados 2.000 libros, muy poquitos, ¿eh? Y ya sabemos quién va a presentar los próximos premios Goya. La encargada va a ser Eva María Hernández Villegas. Igual así no saben de quién estamos hablando porque todos la conocemos, Leiras, como Eva H. Sí, pues con ese nombre tan largo, un poco difícil. Toma el relevo de André Buenafuente en una gala que se va a celebrar el 19 de febrero y no en el Palacio de los Deportes, como os había dicho en un principio, sino en el Palacio de Congresos. Y gracias a las redes sociales conocemos cómo se encuentran muchos de nuestros famosos. Por ejemplo, en Twitter, Jessica Bueno acaba de escribir que se encuentra bien, que está en casa además, y ha querido salir así al paso de los rumores que decían que se encontraba ingresada en un hospital. Pues no, se encuentra perfectamente, lo ha dicho ella misma y además lo ha corroborado y confirmado su madre, que nos ha explicado, nos ha contado que como una mamá responsable ha dejado de fumar. Esto es estupendo, ¿eh? Y otro torero, aquí le tienen, Sebastián Palomo Danco ha concedido una entrevista a la revista Vanity Fair, que ha levantado la polémica. Y no por hablar de la reciente separación de sus padres, sino por las opiniones que tiene sobre temas como la prostitución o la violencia de género. Mientras la revista defiende que publican exactamente lo que ha dicho El Diestro, él explica que se trata de una larga conversación de la que dice han sacado lo peor. Vamos a conocer a las mujeres más elegantes. Hay una revista que ha elaborado un ranking con 25 mujeres, analizando su atuendo, su estilismo a nivel nacional e internacional. Y la primera española que está en ese ranking es Natia Bascal en el puesto número 3. Y en ese mismo puesto empata con la princesa Carlota Casiraghi y la jequesa de Catar. En el número 1 y 2 de este ranking nos encontramos con una actriz internacional y una princesa. Nuestras siguientes protagonistas son jóvenes, son guapas, son también elegantes y además se han casado con un príncipe. Y es que no hay nada como ser princesa para crear tendencia. De hecho, las princesas Catalina y Charlene acaparan todas las miradas en cada una de sus intervenciones públicas. Con un estilismo muy cuidado cada vez ocupan más páginas en las revistas de moda. Se fijan en ellas los diseñadores para sus creaciones y las grandes firmas porque saben del éxito de su imagen en la calle. ¿Qué haces, Leila? 15 años. No me lo puedo creer. Estás cantarín, ¿eh? ¿Te gusta a ti esto de cantar? Vamos a acabar el programa con buen rollo, ¿no? Venga, vale. Uno se pone a cantar un poquito porque en quien acaban en alto el programa y no le dejan. Yo no, sí, yo también no. Ellos, el dúo dinámico que cumplen 50 años y nos apetecía hacerles un homenaje. Con su música nos despedimos. Mañana más historias aquí en Más Gente. Adiós.